En la localidad de Zabaya, un chofer de transporte público se percató que uno de sus pasajeros estaba convulsionando y fue trasladado a un hospital. Y en el lugar el médico estaba atendiéndolo, pero lamentablemente la persona pierde la vida. Inmediatamente nos comunican a la división de homicidios para que nos construyamos hasta la localidad de Zabaya. Según la autoridad llegó al lugar y el médico forense verificó que esta persona de sexo masculino estaría en posición de sustancias controladas. Encuentran 12 envoltorios de aparentemente sustancia blanca, aparentemente cocaína, 12 envoltorios en sus maletines. Y precisamente por eso el médico forense y el fiscal de turno determinan que se realice la autopsia. Se traslada el cuerpo al cementerio general, la morgue, y en la morgue se realiza la autopsia verificando que esta persona habría fallecido a raíz de la compresión de centros neurológicos, un edema cerebral y además de intoxicación por sustancia controlada. ¡Gracias!